¿Qué es la organizadora? Mucha rabia tener que veros a través de la pantalla, a Gemma, a José Luis, a Enrique que ha aparecido también por ahí, pero bueno, estas son las circunstancias que tenemos y con esto tenemos que trabajar. Bueno, quiero tranquilizaros porque creo que mi exposición no va a ser muy larga, con lo cual voy a intentar que recuperéis entonces el tiempo que se ha ocupado en la intervención anterior y también con la presentación. La verdad es que es muy difícil tener que hablar después de haber intervenido el profesor de la Cuesta, de haber intervenido la profesora Varona y ahora el profesor Camarit, pero bueno, esto es lo que hay. Ha sido muy interesante las tres intervenciones y yo de hecho sobre la marcha he ido cambiando mi propia presentación. A mí cuando Gemma me llama y me dice que quiere organizar este curso, de hecho no me llamó, creo que es que vino a Málaga a dar una conferencia y entonces ya aprovechó y me invitó a este curso, me dijo que quería que yo hablase de la violencia contra las mujeres. Y bueno, y en un primer momento macrovictimización y violencia contra las mujeres tuve que pararme a pensar con tranquilidad, que es lo que quería exactamente porque no lo tenía nada claro. Evidentemente, pues bueno, después de reflexionar y después de escuchar también las intervenciones tanto de José Luis como de Gemma, pues me ha quedado muy claro que tenía que estar o tenía que formar parte de este curso de macrovictimización la violencia contra las mujeres. Porque evidentemente cuando hablamos de violencia contra las mujeres o de violencia por razón de género, pues estamos hablando de muchos ejemplos que tienen que ver con la macrovictimización. Cuando hablamos de la violencia contra la mujer pareja o de la violencia sexual, que yo creo que la siguiente intervención después de la mía va a abordar el tema de la violencia sexual, pero también los casos del acoso laboral o la trata de mujeres o la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, todo ello son claros ejemplos de macrovictimización. Y cuando estaba escuchando al profesor de la cuesta hablar de las características de la macrovictimización, pues claro, evidentemente cuando hablaba de una estructura social injusta o cuando hablaba del abuso de poder, aquí casa perfectamente con lo que es la violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de por qué la violencia contra las mujeres es un claro ejemplo de macrovictimización, pues nos viene a todos, todos comprendemos perfectamente que el sistema social en el que todavía vivimos, que es un sistema patriarcal, pues evidentemente está inmerso en esa estructura social injusta que da lugar a situaciones de violencia contra las mujeres a nivel macro. Y no solamente eso, sino que también pues algunos factores que tienen que ver con el abuso de poder o factores de carácter más individual que da lugar a discriminaciones múltiples hacia las mujeres. Las mujeres son víctimas por el simple hecho de ser mujeres, pero en muchas ocasiones también por otros factores, por otras cuestiones que sí tendrían que ver también más con el abuso de poder, por su clase social, por el color de su piel, por la etnia o religión. De hecho, claro, cuando hablamos de las mujeres en general, tenemos también que diferenciar muy claramente entre lo que son determinados colectivos de mujeres que reciben esta doble victimización, que son especialmente vulnerables. Y me voy a referir a ellas porque voy a casarlo también con el espacio, el tema al que me voy a referir más concretamente en mi intervención. Cuando yo hablo de mujeres que son especialmente vulnerables, me estoy refiriendo a estas mujeres a las que me refería anteriormente, mujeres indígenas, mujeres refugiadas, mujeres emigrantes, mujeres pobres que viven en determinadas comunidades rurales o distantes, las mujeres indigentes. Las mujeres recluidas en instituciones o en cárceles. Me estoy refiriendo a las niñas también, me estoy refiriendo a las mujeres con discapacidades, a las mujeres de edad avanzada, a las mujeres desplazadas y repatriadas. Todas ellas creo que dentro del colectivo de mujeres sí que podemos aludir a ellas como mujeres que son especialmente vulnerables. Y a mí, como decía antes, me gustaría centrarme, claro, porque hablar aquí de la violencia contra las mujeres en términos muy generales es prácticamente imposible con el poco tiempo en que dispongo. Por eso quería centrar mi intervención en un ejemplo más claro de lo que podemos denominar una macro victimización de violencia contra las mujeres, que es la violencia sexual en conflictos armados. Soy consciente de que luego, repito, se va a hablar de violencia sexual e incluso hay también una intervención sobre victimología y guerra. Pero, claro, no van a abordar tan claramente el caso de la violencia sexual contra las mujeres en conflictos armados. Y, por supuesto, figura que, como todos saben ustedes, siempre se ha considerado como una táctica de guerra. Bien, pues como todos los ejemplos que he nombrado hasta ahora, también este de las mujeres en conflictos armados tiene una serie de características que ya se han abordado anteriormente. Es una macro victimización a nivel global, es una macro victimización internacional y, además, se trata de un fenómeno con unas características a las que se ha aludido anteriormente, que tiene que ver con esa invisibilización y con un fenómeno que ha sido ignorado a lo largo de la historia. Recientemente, la comunidad internacional, y esto lo hilo con la justicia transicional, pues se ha preocupado sobre este tipo de violencia. Lo comentaré al final de mi intervención. Se han puesto en marcha algunas iniciativas para dar respuesta a esta grave violación de derechos humanos. Pero no solamente quiero hablar de estas iniciativas, sino también de algunos ejemplos de violencia contra las mujeres en conflictos armados, sobre todo no tanto de lo que ha ocurrido en el pasado, sino sobre todo lo que está ocurriendo actualmente. Bien, pues el sesgo que producen los roles de género en el análisis del conflicto armado se refiere a las percepciones sobre las conductas, la apariencia y las actitudes que se consideran apropiadas para mujeres y hombres en función de las expectativas sociales y culturales. En los conflictos armados sigue siendo frecuente asociar a las mujeres con el rol de esposas, madres y de víctimas débiles. Las mujeres cumplen un importante papel dentro de la estructura familiar en estos casos. Los hombres son los que parten al combate, están detenidos, desaparecidos, fallecidos, escondidos, desplazados, se encuentran en el exilio, pero son las mujeres las que adquieren muchas responsabilidades. No solo tienen que asumir una responsabilidad mayor en el cuidado de sus hijos y sus parientes con menor movilidad, como los ancianos o enfermos, sino que tienen mucha responsabilidad respecto a la producción de alimentos y otras actividades económicas. Por eso, históricamente, la violencia contra las mujeres ha sido considerada una estrategia de guerra o de limpieza étnica. Y la violencia sexual, más concretamente, abarca una serie de actos que son asiduos en un contexto de conflicto armado. Hablamos no solamente de las violaciones o de los abusos sexuales, en los que todo podemos pensar cuando hablamos de violencia sexual, sino que también estamos hablando de otro tipo de ejemplos, como la esclavitud sexual, o la prostitución forzada, o la esterilización forzada, que también se ha producido en algunos contextos, el embarazo forzado, el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de consumo de anticonceptivos, el infanticidio de niñas, la determinación prenatal del sexo, o incluso también el sexo transaccional, el intercambio de favores sexuales a cambio de protección, de alimentación, de documentación o de dinero. Hablábamos al comienzo de esa estructura social injusta que se produce a causa del patriarcado. Pero fíjense, cuando hablamos de la violencia sexual como táctica de guerra en los conflictos armados, vemos claramente la estrecha relación que existe entre patriarcado y militarización. Porque la violencia sexual ha formado parte del repertorio de acciones y de comportamientos en el que se socializan los soldados para llevar a cabo la guerra. También representa una forma de humillar simbólicamente al enemigo, al agredir a las mujeres que son percibidas como posesiones masculinas, transmitiendo ese mensaje de que no han sido capaces los del bando contrario de proteger a sus mujeres. Además, la socialización tradicional en la cultura militar conlleva la creación de una camaradería masculina que excluye otras identidades sexuales que no sean la masculina heterossexual. En estos procesos se crean identidades hipermasculinas que priman aspectos como la agresividad, la competitividad, la misoginia, la violencia, la dominación. Un aspecto esencial de esta socialización militar es la construcción de estrechos vínculos de grupo para mantener la cohesión y la lealtad. La presión del grupo, por tanto, puede llevar a determinados individuos a cometer estos actos de violencia contra las mujeres. Se hablaba, por tanto, también de esa, hablaba Gema, de la distancia social entre víctimas y victimarios. Aquí queda completamente patente. Uno de los conflictos armados más recientes, por desgracia, y que continúa todavía, es el de la guerra de Siria. Está siendo un claro ejemplo de todos los tipos de violencia sexual a los que me he venido aludiendo. Tenemos informadores de las Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos que alertan de que estos casos de violencia sexual están siendo utilizados como mecanismos de tortura, de humillación, de degradación contra las mujeres y contra las niñas, principalmente. Tenemos informes de organizaciones de derechos humanos que han recopilado denuncias y testimonios de violaciones, de electroshocks genitales, tocamientos, amenazas de agresión a familiares, observación forzosa de los abusos a otras personas detenidas. Las estimaciones de la Organización de Derechos Humanos, Siria, la Siria Network for Human Rights, apunta que alrededor de 6.000 mujeres y niñas han padecido violaciones en el marco del conflicto, en muchos casos con embarazos no deseados como consecuencia de estas violaciones. Debido, además, a las normas tradicionales del país, las mujeres se ven afectadas por el estigma social y muchas han tenido que enfrentarse, además, al repudio de sus parejas o de sus padres o de sus familiares. Quisiera hacer también una breve mención, muy breve, a la violencia contra mujeres y niñas que se está produciendo en los campos de refugiados. Como saben ustedes, por desgracia, tenemos campos de refugiados sirios y afganos en algunos lugares del planeta, en nuestra Europa también, en la isla de Samos y de Lesbos, también tenemos campos de refugiados. Y cada vez se ponen más de relieve los abusos y la utilización de violencia contra las mujeres en estos campos. Se está dando, además, últimamente casos de matrimonios forzados entre sirios, o sea, de las familias sirias y afganas, se ha disparado el número de niñas entregadas por sus padres o por su padre en matrimonio. Obligan a sus hijas a casarse con maridos, como mínimo 10 años mayor que ellas, a cambio de una dote que puede rondar los 4.000 dólares. Eso es mucho dinero para familias que lo han perdido todo, que han tenido que salir de su país y que no saben cuál va a ser su futuro. Por lo cual, por un lado, eso está cubierto, pero también es verdad que no hay que ser injustos. Y otro de los motivos por los que se producen estos matrimonios forzosos es la pobreza, ¿no? La pobreza y la tranquilidad para muchos padres de que si entregan a sus hijas a estos hombres van a estar más protegidas contra las agresiones sexuales que, como he comentado, se producen en los campamentos. Bueno, como última característica de la macrovictimización, se hablaba del abordaje especial o multidisciplinar o transnacional para poder caracterizar el fenómeno de la macrovictimización. Muy bien, pues cuando a la hora de abordar la violencia contra las mujeres, siempre se ha abordado, se intenta abordar por parte de instituciones internacionales, con un abordaje especial, un abordaje multidisciplinar y transnacional. ¿Cuál ha sido la respuesta de la justicia internacional ante todos estos hechos que yo estoy comentando? Bueno, pues ya, afortunadamente, se han constituido tribunales penales internacionales para los casos de la ex-Yugoslavia, de la guerra de la ex-Yugoslavia y Ruanda, donde ya se definió la violencia sexual por primera vez como un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra. Cuando el profesor Tamarit ha hablado de la justicia transicional, yo, claro, también había indagado acerca de cómo la justicia transicional ha intentado dar respuesta a los casos de violencia sexual en conflictos armados y, efectivamente, nos encontramos con que, en términos generales, hasta ahora, la justicia transicional se había centrado tradicionalmente en los delitos cometidos contra los hombres, tomando bastante en poca consideración aquellos perpetrados contra las mujeres, o no dando una respuesta específica a los casos que se producen contra las mujeres. En los procesos de paz, posteriores a un conflicto armado, no se ha tenido tradicionalmente en cuenta la opinión de las mujeres, en determinadas ocasiones se han otorgado amnistías generales a todos los delitos que se han cometido durante la guerra, dejando en muchas veces impunes, precisamente, los delitos de violencia sexual, entre otras cosas, porque tampoco las mujeres han denunciado estos casos. Ya la declaración y plataforma de acción de Pekín de 1995 hizo de las mujeres y de los conflictos armados una de las doce esferas de especial preocupación. Definió una serie de medidas esenciales para promover tanto la paz como la igualdad mediante la reducción de gastos militares y el control de la disponibilidad de armamentos y, de manera inequívoca, afirmaba que la paz está estrechamente relacionada con la igualdad entre hombres y mujeres y con el desarrollo. Ha habido muchas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre estos temas, pero yo voy a destacar la resolución 1325 del año 2000, que supuso un hito histórico, ya que reconocía que la guerra afecta de manera muy diferente a hombres y a mujeres, que ya es decir, mucho. Y, además, instaba a los Estados a incorporar mujeres en las negociaciones de paz y procesos de justicia transicional en todo el mundo. Sé que de países latinoamericanos, ahí encontramos ejemplos claros de esta incorporación, casos de Argentina, Guatemala, el caso de Colombia del que hablaba el profesor Tamarit, que es un clarísimo ejemplo de todo esto, pero, evidentemente, el ritmo está siendo muy lento. Tenemos datos de 1992 a 2011. Las mujeres representaron menos del 4% de las personas signatarias en acuerdos de paz y menos del 10% de las personas negociadoras en los meses de paz. Siguen estando mayoritariamente los hombres en estos procesos de paz y siguen siendo minoría las mujeres. Por eso, termino dando las gracias a quien ha ido pasando las transparencias, las diapositivas, perdón, realmente eran fotos reivindicativas, ¿no?, de claros ejemplos de lo que yo he estado hablando. Muchísimas gracias. No tenía tampoco nada escrito en esas diapositivas, pues tampoco era tan importante. Quiero terminar, bueno, instando o intentando sensibilizar de la necesidad a que se le dé una perspectiva de género a la solución de los conflictos de macro victimización en los casos de violencia contra las mujeres. Creo que de las mujeres tienen que surgir las soluciones, tienen que surgir las propuestas a los delitos de los que han sido ellas víctimas y tienen que incluir esa reparación con esa perspectiva de género a partir de una política pública que se instale en el marco de la justicia transicional. Muchísimas gracias. Gracias.